¡Ajíjole! Eso sí que es un socavón. Es de más de 20 metros, pasó en la Abra, allá en California. Los habitantes de la zona residencial fueron desalojados de inmediato. El hoyo mide 24 metros de diámetro y provocó la caída de un árbol que dañó la estructura de uno de los edificios cercanos. Usted ya pudo verlo. No hubo, afortunadamente, ningún herido, pero nadie sabe cuál exactamente fue la causa para que la tierra se abriera de esta forma. Autoridades ya están investigando. Hoy es 25 de enero y esta es la sorprendente imagen del día, aquí en Imagen Noticias. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.